¿Qué es un doblista, un jugador doble? ¿Los entrenamientos cambian a diferencia de los singlistas? Platícame cómo son los entrenamientos de un doblista. Sí, sí, cambian bastante. El entrenamiento del doble es bastante más específico. A pocas repeticiones, o sea, más bien, muchas repeticiones, pero rallies son mucho más cortos. En realidad, mucha canasta a perfeccionar ciertas cuestiones de dónde definir las voleas. Bueno, mínimo, para mí fue organizarme tácticamente hacia dónde se volea, dónde se cubre la cancha. O sea, que te digo, si tenía buenos instintos desde chico, pues cuando vas subiendo la ciclista profesional, pues es otro nivel, ¿no? Entonces sí tienes que ir aprendiendo, vas dándote cuenta. Entonces poco a poco vas haciendo los entrenamientos y es, digo, cuando estás en Querétaro, mucha canasta. Y a un tiro, a tratar de en realidad ir perfeccionando, te digo, dónde posicionarme, hacia dónde hacer el tiro, digamos, correcto dentro, si se podría decir, o sea, las mejores opciones de tiros hasta que salen automático, ¿no? En singles, aunque sí trabajas patrones, que quieres que salgan automático, es mucho más rallies más largos, ¿no? Mucho más tratar de pelotear con otro jugador. Sí haces canastas también con algún entrenador, pero mucho es esa pelota viva con otro jugador, ¿no? Entonces en dobles, creo que sí es mucho trabajo específico, con algunas situaciones donde sí quieres hacerlas con otros jugadores para que sean vivas de dobles, ¿no? Pero sí es, en general, pues un entrenamiento más específico, más dinámico, de drills muy rápidos. Y me encanta, en realidad eso me fascina, lo que he aprendido de otros entrenadores, jugadores en el circuito, y también de agarrar con papá en Querétaro y ponernos a inventar drills o cosas que creemos que pueden hacer una diferencia, viendo análisis de partidos, viendo cómo poder mejorar ciertas situaciones en mi juego, y eso, pues sí, disfruto bastante de los entrenamientos de dobles. Oye, ¿qué tan mal o qué tan bien está, cuando los entrenadores dicen, el típico ejercicio de, tienes que saque y a la red? O sea, ¿un doblista forzosamente se tiene que subir a la red? O eso es una, no voy a decir mentira, pero, o realmente un jugador dobles puede quedarse en el fondo, ¿sabes lo que te quiero decir? Por supuesto, digo, tenemos muchos ejemplos de jugadores que, que casi no suben a la red, cuando saquen. ¿Cómo tienes? ¿Campeones de Grand Slam? No, bueno, jugadores de Tennis que digas, estos no son de red, sino son de fondo, como quién, quién podrías nombrarme. Este, Marc López, Fernando Verdasco, o sea, algunos españoles, no necesariamente hacían saque y red, y del fondo sabían muy bien cómo jugar. Obviamente, cuando están en la red, saben cómo cubrirla. No es que no pueden volear, lo saben hacer muy bien, solamente que no necesariamente tienen que hacer saque y red. Es más, ahorita, un ex compañero mío que está en final de Roland Garros, digo, no le he preguntado, pero no estoy seguro cuántas, cuántas, cuántas veces habrá hecho saque y red estas, estas dos semanas en Roland Garros. Pero Marcelo Arevalo, pues es un súper jugador con un gran saque y que volea muy bien y puede ir hacia adelante. Sin embargo, él sabe que su fortaleza es sacar y quedarse del fondo y dominar con, con su derecha, ¿no? Entonces, este, es, es una ley que tienes que hacer saque y red, ¿no? Pero sí ves que principalmente la mayoría de jugadores sí tratan de, de, de ir hacia adelante, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser algo forzoso. De hecho, yo sí he ido incorporando cada vez más el saque y red. Yo sí crecí haciendo mucho saque y red, pero sí hubo una etapa en la que a mí se hizo muy complicado, sobre todo cuando venía a jugar en situaciones lentas, como es aquí en Europa o en Sudamérica, y empecé a jugar muy bien haciendo saque y fondo. De hecho, cuando yo jugaba con Marcelo, hacía mucho saque y fondo, que llegamos a ser, a mi mejor ranking, y está, llegamos ahí a top 50 en su momento en 2018, y hacíamos, o sea, variaba, pero sí hacía bastante saque y fondo, ¿no? Y ahora sí hago, o sea, más saque y red, pero de repente me quedo en el fondo también. Entonces, no es un 100 y cero, creo que eso es, de hecho, lo que me da a mi cierta versatilidad ese, y es una ventaja, ¿no? El que el rival no sepa si yo voy a ir hacia la red, si me quedo en el fondo. Obviamente creo que mi fortaleza es en la red, pero el poder tener ese factor de poder variarlo, creo que es lo que a mí me ayuda. Obviamente yo no soy muy grande, no soy muy alto, no tengo un saque que va a atravesar a los rivales, ¿no? Entonces, para mí lo importante es tener herramientas con las cuales puedo variar, desequilibrar a los otros jugadores y que no sepan qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, pues sí, digo, ya me alargué, pero sí creo que en resumen es bueno aprender cómo jugar la red y cómo hacer saque y red, sin duda, pero de hecho hasta también creo que es bueno el aprender a jugar un poco también saque y fondo, sobre todo cuando estás en etapa de desarrollo, para salir de la zona de confort, ¿no? Que ahí creo que es más complicado para la mayoría el aprender de ir hacia la red, jugar en la red, quitarse el miedo de la pelota, venir de tan cerca, pero sí creo que creo que es bueno, creo que es bueno aprender todas las posibilidades y ahí cada quien va desarrollando, definiendo su esencia como jugador, ¿no? Sí, no, por supuesto, sí, claro, y vamos, lo que pasa es que mucha gente se queda estancada de que el doble es esa fuerza, esa es la equidad y no, pues no, que es lo que tú estás comentando, ¿no?